Hit canon de Tamaki Infiel, advertencia, los hechos relatados en este video son solo fantasía creados con el único fin de entretener y si te ha gustado o te gusta este video no olvides compartirlo y darle like, me ayudarías muchísimo Atracción, amor, eso y más sientes por aquel tímido chico, tal vez fue su timidez la que te cautivó o su quick tan genial, no sabes cual fue el detonante, pero le pediste que fueran novios y el acepto sin mentir, tardaron en acoplarse, el a que tu saludabas a todos y siempre llevas una sonrisa alegre lo incluyes en todas las conversaciones y siempre procuras que no se siente inseguro los dos cuidan mucho su relación, por eso llevan desde primero siendo novios Tamaki era lo mejor que te había pasado, a pesar de que últimamente estaban muy ocupados siempre se daban el tiempo para verse en las tardes o colarse al dormitorio del otro pero después de aquel fatídico rescate, las cosas parecían tomar rumbos muy distintos al grado que ya no se veían casi, lamentablemente en aquella batalla Mirio, uno de tus amigos y el mejor amigo de tu novio, había perdido sus poderes si bien el panorama daba un poco de posibilidad, tal vez pudiese recuperarlos, pero no sería ahorita Negri y tú intentaban apoyarlo, pero parecía que solo escuchaba a tu bubalú de uva y estaba bien, no interferirías en su amistad, era momento de apoyar a Mirio Oye mi amor, ¿vas a ir más tarde a verme? Ah, no creo linda, iré a dormir con Mirio, tal vez mañana, ¿sí? Amor, deberías dejar descansar a Mirio, vas todos los días a verlo Sí, es que me da miedo que lo ataquen Por eso y más amabas a tu niño, era tan dulce y agradecido, así que lo dejaste ser Pero esto se hizo recurrente, si no estaba con Mirio, estaba con Eri Y poco a poco parecía excluirte de su vida Cuando intentas hablarlo, él solo te dice que es momentáneo, algo pasajero Que pronto las cosas volverán a ser igual Bubalú, más tarde tengo que llevar algunas cosas a la clase A Ah, ¿me quieres acompañar? Aparte, tengo que entrenar con Baku Él seguía viendo hacia su plato de comida Levantó levemente su cabeza, solo para verte unos segundos A veces creías que él quería terminar la relación Lo veías hasta incómodo Le preguntaste varias veces si quería terminar o tomarse un tiempo Pero él te decía que no, que te amaba demasiado Ah, no puedo Es que quedé con Mirio Vamos a ir a visitar a Eri Aparte, tú vas a ir a ver a Baku Mejor entrena con él Y ya después nos vemos Sabes que no nos llevamos Y siempre terminamos peleando Te acercaste para darle un beso Pero volteó la cara Te dio mucha rabia Pero dejaste pasar ese momento Estabas pensando en terminarlo tú Te dolía Pero ya no entendías que le estaba pasando Te fuiste rumbo a las aulas de entrenamiento Tu Quirk era de resistencia A cualquier tipo de don Aparte, tenías demasiada fuerza bruta Así que Baku podía entrenar contigo Todo lo que quisiese Y jamás te pasaría nada Por eso Aizawa Te pidió que orientaras al chico Te dirigiste al lugar de siempre Ahí ya estaba tu rubio explosivo favorito Vaya extra Hasta que llegas Y tu novio Qué raro que no venga a estar incomodando Justo de eso quería hablarte No creo que podemos entrenar hoy Baku sabía que algo te pasaba Y él mismo notó como Tamaki poco a poco Dejaba de ser el mismo contigo Terminaron Su pregunta salió con más emoción de la que pensó Poniendo cara de amargado al instante No, no es eso Solo que quiero pasar tiempo con él y los demás Cuídate Nos vemos mañana va Ah, y Baku Te acercaste a él para revolverle el cabello No te esfuerces de más Ya eres genial Así tal y como estás Ve a descansar tú también Saliste del lugar y te hundiste en tus pensamientos Ahora que lo meditabas El togata se había alejado de ti Desde hace mucho La niña casi no la conocías Y no te llevabas mucho con ella No porque no quisieras Sino porque al parecer Pasaba todo el tiempo con Mirio Caminaste por los largos pasillos Pero risillas llamaron tu atención En la cancha trasera se veía alejada la niña Y detrás de esta estaba Tamaki Con su mejor amigo Ibas a gritarles Para que te vieran Pero algo en ti te detuvo Te quedaste observando la escena La niña parecía muy feliz Pero el rubio Parecía querer abrazar a tu búbolo Este miraba nervioso para todos lados Mirio lo paró en seco Y sin previo aviso Lo besó Tamaki le siguió el beso Mientras la niña aplaudía Sentiste tu respiración errática Tenías ganas de matarlos A los dos Sacaste tu celular para tomarles fotos Y luego le marcaste Tamaki se separó de golpe del más alto Yéndose hacia atrás para poder tomar la llamada ¿Dónde estás? Con Eric Con Eric Viendo películas Ya te había dicho Ay, ¿en serio? No te hagas estúpido Tamaki Voltea El chico sintió como se le paralizaba el corazón Un asco repentino se le instaló en el estómago Sintiendo la necesidad de toser Sus acompañantes se preocuparon acercándose a él Pero este salió corriendo En dirección a donde tú estabas Apenas se tuvieron enfrente Le soltaste un puñetazo Si mordías almohadas me lo hubieras dicho Pero tratarme mal Engañarme Estás imbécil si crees que te voy a disculpar Si crees que te voy a perdonar esto Y no por el hecho de con quien sea Sino porque tú me engañaste Desde un principio Le tomaste por el cuello del uniforme Empotrándolo contra la pared De esta se desprendió cemento Por la fuerza del impacto Amor Espera Le diste otro golpe en la costilla Escuchaste el click de esta Fue cuando te detuviste Dejándolo caer al suelo Y tomando distancia En tu vida Vuelvas a hablarme Para mí estás muerto Tamaki ¿Me entendiste? Escupiste en su dirección Pero el rubio se metió Bástate N Si alguien merece esos golpes soy yo Por favor escúchanos Quítate Mirio Porque se me va a olvidar Que no tienes ningún quirk Y tú maldito pulpo Necesitas que este idiota te defienda ¿Eh? Eso necesitas ¿No puedes hablar conmigo? Dejaste de pensar por unos instantes Y comenzaste a golpear a Mirio Pero los tentáculos de Tamaki Te alejaron de él Eso solo te llenó de más coraje Pues tu búbalo Tenía la costilla rota Y le costaba respirar Pero aún así Estaba defendiéndolo Basta Te lo suplico Mi deber como héroe Es defenderlo A los que no pueden defenderse Y tendré que intervenir Si vuelves a golpearlo Tamaki te explicó Lo mejor que pudo No quería que interpretaras mal las cosas Pero aún así lo hiciste Si era gay Pudo decírtelo Y no hacerte perder el tiempo Tu manera de reaccionar Fue un escudo Para que no vieran Cómo estabas en realidad Te sentías triplemente traicionada Llevabas años con Tamaki Y Mirio y tú Eran grandes amigos Erie ya sabía de tu relación con el pulpo Y aún así Estaba feliz de verlos besándose Te detuviste en un pasillo para vomitar Tenías todas las emociones a flor de piel El amor de tu vida te había engañado Te había tratado mal Estas últimas semanas Ni siquiera te miraba Comenzaste a gritar De dolor Justo donde estabas No tenías ánimos de levantarte Tomaste tus propias manos con brusquedad Sentías que todo se te estaba volviendo chiquito Escuchaste pisadas en el pasillo Cerraste tus ojos Pero una voz conocida para ti Te hizo abrirlos Mi amor Sentiste los pegajosos tentáculos De tu novio rodearte Lo hacía para que no escaparas Comenzó a rodearte cada vez más Tú no parabas de llorar Él estaba igual que tú Sabía que te había lastimado Y odió ser el causante de tu dolor Comenzó a tapar tu boca Con otro tentáculo Para poder explicarte todo Solo Déjame explicarte Aunque después de esto No me perdones Si Te engañé Y perdóname Porque sé que fue con Miriam Días después de que Se quedó sin poderes Él estaba muy vulnerable Yo no sabía cómo animarlo Y no sé por qué lo hice Por qué lo hicimos Pero terminamos juntos Esa noche Y yo me sentía tan sucio Que no quería tocarte Sentía que te ensuciaba Y estaba tan enojado Conmigo mismo Que no me daba cuenta Que te trataba mal Pero me daba asco Que aunque quería parar No podía No puedo Suena mal Pero te amo Y no sé qué siento por Miriam Pero tampoco quiero dejarlo Si tú me das una oportunidad No podría asegurarte Que pueda respetarte No quiero Te juro que no quiero perderte Pero acepto tu posición Sé que me dejaste Y lo acepto Pero recuerda Que te amo tanto Tanto que me duele El agarre fue disminuyendo La sinceridad de tu novio Te lastimó aún más Querías matarlo ahí mismo Pero te controlaste Lo mejor que pudiste ¿Verdad?